Música 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 Una de las demostraciones que hacemos por ahí. Antes de dar las gracias, por supuesto, a la Sociedad del Viernes que nos acoge en estas demostraciones y otras más cosas que estamos por hacer. Lo de la musicata del otro día, el taller de cocina infantil que estamos haciendo los Y va a haber un concurso también de platos cocinos de verduras, así os podéis apuntar todos, todas. Y la idea es que el que quiera apuntarse tiene que traer la cazuela el sábado a la una aquí. ¿Eh? Entonces, hay grandes precios. Sorpresa. Bueno, pues si os animáis, pues eso, el sábado a la una. Y nada, un año más tenemos nosotros a Manu y a Gaby, que ya son como de la familia, casi, y la verdad es que no nos salen a maratos. Decimos, para que vamos a las maratos teniendo desayos, ¿no? Y la verdad es que siempre a primera nos dicen que sí, pero no. Único, entonces, un poco de ser. Gracias, gracias. Gracias a estar aquí un año más y nos dejamos. Gracias, gente. Nos vamos a empezar a la educación, que ya tiene mañana de vida y ventura. Porque después la podía. Y después se estrena la sociedad de la gente, que está por ahí. Y el miércoles la veremos a José María de Marís. ¿Vale? Bueno, pues, otra cosa. Bueno, buenas noches por venir. Ya nos conocéis. Yo soy Manu de restaurar. Y bueno, mucho más, estoy cansado de venir, como ha dicho Javier. Y yo creo que me parece que vamos a hacer, bueno, pues creo que vamos a hacer algo de cara también mucho a la vida, ¿eh? Seguramente, a lo mejor te os puede escapar. Gaby va a hacer un tiramisu. Y yo voy a hacer una ensalada de mango, de pato. Un magre de pato al vino a morro. ¿Vale? Un plato que para navidad yo creo que os puede encajar. A poco estamos muy acostumbrados a comer patos, un tío gualfuá, un cuir, lo que es el magre. Pues es una cosa que he estado muy bien rinca, muy sencilla de hacer. Y tiene un sabor muy especial, ¿eh? Así que empezamos con el magre. Voy a empezar yo, porque tengo que estar a... Vamos a hacer un tiramisu, bueno, al estilo italiano. Lo único que vamos a cambiar, bueno, tenemos el café, unos dos pasitos de café de más. Más o menos el licor, uno y el café de dos. Vale, esto es para emborrachar luego el bizcocho, ¿vale? El bizcocho es un bizcocho normal, un bizcocho soletilla. En este caso le he puesto un poco de chocolate y otro blanco, ¿eh? Para hacerlo en dos colores. Y luego si lo vais a comprar lo vais a hacer, eso a vuestro gusto. Comprad y que ahí os valen los bizcochos de toda la vida, los de soletilla que compráis. Los empapáis no mucho. Bueno, lo metéis, pero rápido lo ponéis en el molde, si lo vais a hacer en todo el molde, para que si no se rompen, ¿eh? Se rompen enseguida, si alguien ha hecho algún tiramisu o alguna tarta así parecida, o de galleta o tal, ya sabéis que en cuanto se moja ese bizcocho, coge mucho jarabe. Entonces, esto lo vamos a retirar. Y bueno, lo que voy a hacer, el queso, ya veis, el queso mascarpone, es un queso que venden en el queso de superficie grande, bueno, y en los pequeños también venden, ¿eh? Mascarpone, si no lo traen, eso no hay ningún problema. Bueno, lo que vamos a hacer es una pasta bomba. Vamos a montar las yemas por una parte y las claras por otra, para luego juntarlo todo, ¿eh? ¿Por qué no montamos todo junto? Porque, pues no, no sería lo mismo, ¿eh? No, no, la clara sí nos va a salir. Lo que vamos a hacer es ponerla a punto y lleve la clara para juntarla. Pero lo que la juntaremos es muy estúpida, ¿verdad? La relación, primero vamos a hacer las cremas con las yemas y el queso, ¿eh? ¿Qué diferencia hay que hacer con nata, hacerlo con las claras? Bueno, pues, a ver, pues la diferencia es que estás metiendo aquí una mantequilla, una nata. Esto es una nata. Estás metiéndole más nata todavía. ¿Qué es lo que podrías hacer? También hay gente que el tiramisú, sobre todo en pastellas así, no lo hace de esta manera. Esto es una manera tradicional, ¿eh? Lo que hacen es ponerle al queso, a medio batir, añadir el queso y luego añadir un poco de gelatina, la de cola de pescado o, ¿eh?, ¿para qué?, que se quede cuajado, ¿eh? Yo creo que, eh, para mi gusto, ¿eh?, para, también se puede hacer con nata, que al morico también, está claro. Pero si queremos hacerlo de una manera tradicional, pues vamos a ir, pues, haciendo así. Se va a quedar, como no va a ser una especie de mousse, ¿eh? Si pondríamos bastante capa, sí, creo que va a pasar que el queso también nos va a bajar, eso, lo tendríamos que pegar un golpe de frío bastante grande, para que se mantendría, si no, eh, con el peso que le vamos a poner ya, con el bizcocho y el licor con el café, que el bizcocho va a pesar más, entonces se nos va a bajar, o lo tenemos muy frío o se nos escapa. Entonces la nata lo que nos hace es que no va a pasar eso. De esta manera lo que vamos a hacer es poner, vamos a poner tres o cuatro capas, ya veremos ahora, ¿eh?, son unos de la crema, y cuantas más capas se comemos, más más se te va a quedar, ¿no? Y luego, pues eso, terminaremos con el cacao, ¿eh? Vale. Ah, sí, pues, Manu, vamos a descargar, porque aquí no creo que hay un paciente. Este lo usa, ¿no, Manu, verdad? Eso. No. Es malísimo, ¿cuál? Es malísimo. Que luego, como siempre, lo que decimos, he echado una duda, que a un plato, que hacéis, que queréis hacer, o sea, que os lo he preguntado. Igual, no es un apuro, pero bueno, ¿eh? Entonces, no hay duda que tengáis alguna cosa que queréis hacer, que a un plato... Los huevos, bueno, bueno, los huevos los tengo, los he sacado de la nevera, no se han temblado todavía. Es mejor, porque es peso. A temperatura ambiente, siempre va a montar mejor, ¿eh? Vale. A las claras, bueno, un huevo que tenía a mi padre era, pues si no, les molestaba un poquito de sal, o un saco de vinagre, ¿eh? Estaban muy frías, o había mucha piedad, o suele pasar también. Así como para otras cosas, tenemos que andar picándonos como para algún lado, que tiene que estar muy limpia la yema, o para hacer una yema frescón o tal, para que no tenga nada de clara, aquí tampoco nos va a pasar nada, porque nos queda un poquito de clara, o sea, de clara la yema frescón o tal. Le lavo las manos, ¿eh? Bueno, voy a usar siete huevos, ¿eh? Siete huevos voy a usar antes. Luego, por si alguien quiere saber las medidas que vamos a ir poniendo, siete huevos voy a poner, si son pequeños, voy a poner ocho, y si son grandes, voy a poner seis. Tampoco... La cantidad de queso, pues de 750 a un kilo, va bien, ¿eh? Si no, o sea, para que le guste mucho el queso, pues le pongo poco más. No no va a pasar nada, ¿eh? No son... Esto, así como para hacer un bizcocho o tal, lo que hay que tener unas medidas exactas, pues cuando a la hora de hacer unas cremas, como a la hora de hacer unas salsas, si te gusta, que te va a pasar algo, te voy a echar más algo, ¿no? Con las yemas sí que voy a poner el azúcar, y con las claras las voy a botar solas. Bueno, como lo voy a ir haciendo por partes, está como... Aquí voy a añadir de 150 a 200 gramos de azúcar. Al que no quiera echarle mucho azúcar, ya sea que va a ser un poco más soso. Yo soy María Azúcar, yo le voy a poner 200 gramos, ¿vale? Si tenemos azúcar, ¿verdad? Mejor. Si tenemos el grano, pues puede que nos encontramos a un granito y todo se ha disuelto bien. Lo que sí también el grano, lo que nos va a hacer es que nos va a montar mejor el huevo, también, que al tener el brumor, pues le va a dar más. Realmente el más ahí le ha dado. Gracias. Bueno, vamos a hacer una salada, como he comentado, de jamón de pato y de mango. Me ha quedado mucho colorido, ya lo veréis. ¿La variedad mucho más? No, no. Y luego llevo una variedad de lechuga. De anónigos, de hoyo, de rúcula, de escarola. Y una que hay que hacer una de las lechugas y simplemente otra. Entonces, lo que sí, os aconsejo, cuando veis una ensalada, lo mejor es alinear la mano del gol, o sea, con la fan, y luego ya, con una bandeja, o que sea, con el, digamos, el aprendizaje que nos sirva. Y ahí no, con el saturador, que nos sirva. Muchas veces hacemos una ensalada, alineamos el ritmo rápido, o sea, nos queda, no vea, treita, todo, todo, todo. Y no, puedes soltar, pero no. Queda mucho mejor, queda más repartido, más homogéneo, todo el año, digamos, todo el gol. Esto es un gol, lo alineáis, con la mano de vinitia, y luego lo van a tener que comprar, lo van a tener que ir a su plato, y no hay que esperar a su plato. Lo voy a hacer de dos maneras, porque en una mantequita, yo lo voy a poner en un plato de modo de vegetación, el plato de la temperatura individual, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos un morgo, que es el vino duro, luego hay que tener cuidado, porque no solo el mango, es un plato de lago, y llano, sube venir así. Entonces, hay que tener cuidado, para poder aprovechar lo más que posible. Vamos a ir aquí. Mejor dar la putería. Me lleva mejor la putería. Estas cosas que son así, productos más delicados, más finos, es mejor la putería de confianza, porque luego, aparte, si se toca mucho, si te hagan un golpe, si te hagan un golpe, si te hagan un granito, si te han tenido un poquito más atrás, para que la gente no nos toque. Esto es la cámara. Vamos. Vamos a acostar. Es una tira, tira. Bueno, ya nos ha blanqueado las llamas, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya lo hacemos así, ya lo tenemos listo. Podría montar un poquito más, pero tampoco queremos más. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es añadir el queso. Añadir el queso lo atiende despacito para preparar una crema con las yemas y el queso lo atiende despacito para preparar una crema con la 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 crema. Bueno, como he comentado, vamos a poner en una banderita un plato. ¿Vale? Seleistva. Para quernáis los temas de resumbrar. ¿Vale? Nards. Aceite. Sal. Vamos a acasar un poco. Vuelos de casa a la hupada. Vamos a acasar de escamas tipo salmada o un salmada que tengas en casa. Tien los frutos secos por cambiar los frutos. Vamos a preparar mis de frutos secos, como la calabaza, el bideogoni, maíz, frambueno. Vamos a poner la ensalada. Ponemos los tomates. El manco. Se ha disponido una ensalada con fruta, la verdad que está muy buena. Hay una ensalada muy clásica, que se llama mimosa, que lleva narato. Está buenísimo. Tengo un plato. Queda más bonito. Esto es una tiza en casa. Si queréis hacer algo en navidades o prender a alguien a una pesera, podéis tener preparado. Porque no es como una manzana que se osía. Y luego esto también queda muy chulo, tapando un poquito lo que es la manza del jamón. Como estoy poniendo ahora. Para que se vea. Para que se vea. Aunque va a llevar jamón ya, es por si, pero bueno. Dar un toquecito. Aquí hemos hecho ya la primera crema, ¿vale? Así ya se podría usar, ¿eh? O sea, si alguien no le dice a meter las claras, así ya se podría usar. O sea, que las claras le va a dar un poquito de esponjosidad. Ya. Entonces, pues puesto el mango. Procurad siempre, si lo hay que más cogido, las puntas del mango son unos de más pequeños. Por todas, para cortar. Entonces dentro, para decorar, para decorar. El mango, el tomate, el jamón de pato. Le vamos a poner unos puntos sueltos. Un salto de vinagre. Sal. Un salto de vinagre. Si ponéis para ensalada, lo mejor es una tinta de oliva. Le da mucho fuego. Le da mucho fuego. Le da color. Le da un poco de susto. Porque, si os fijáis, en los pinchos que vais comiendo por ahí, en la flora, en cualquier sitio, el dulce invita a... A seguir comiendo. Tú estás en casa con una garrafa palatina y, de raro, no vas a entrar en el armario a poner una pastilla de turrón o lo que sea. Entonces, el dulce invita a... Digamos que, para ver las sustativas, buscan ese sabor. te da... una situación diferente. como como decirle, un poco de... dos, dos, dos. Apretais un poquito. Ya lleva jamón y mango. un poco, pero bueno, unos poquitos, se puede hacer, se puede hacer con la mano, vamos, yo siempre lo hago con la mano, ¿eh? Ahora voy a batir las claras, fundamental que las vamos a batir, que esté bien seco y limpio, ¿eh? Ya, si lo grabamos, no lo acabamos de utilizar, secarlo bien, que no tenga nada debajo. Gracias. 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 Gracias.